En Santiago el ajetreo de la ciudad no les impide a la gente y a los empresarios y a los directores cuidar los murales. Yo por ejemplo he hecho dos murales en el año 53 y después muchos posteriores. Están deteriorados. He escrito varias cartas y nadie las repara. Yo quiero repararlos. Pero en fin, quiero decir que no hay el interés que hay en Concepción por los murales. Los penquistas adoran sus murales. Pero hay murales en la calle. Los murales callejeros. Hay gente, muchachos, que pintan las poblaciones, que tratan de darle color a Santiago, como dice el alcalde que vamos a tener aquí muy pronto, en un minuto más. Tiene un programa que se llama Darle color a Santiago. Y los muralistas están haciendo murales. Ya no tan combativos como los murales antiguos. Ya no se presta la situación como para hacer ese combate. Ahora son murales pacíficos. Se habla de smog, se habla de la belleza, se habla de la alegría, se habla de la familia. Música Música ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal